Uff, uff, ous, 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 uff, uff, venga, 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 a que ya hay som. ¿Qué tal señoras? ¿Cómo están muy bien? Aquí San Juan del Aparato. ¡Listo! Para empezar el directo de todos los días, pero primero, mega like, que ya sabéis que han vuelto los vídeos diarios a YouTube, donde además, mega like, como volvemos a la Titan Desert, os estamos enseñando desde dentro, cómo entrenamos. Uno, uff, uff, la mara que me va a parir, hostia, venga, link aquí abajo. Dos, ¿cómo es la bici para la Titan Desert? Tres, y más importante, ayer salimos de celebración con todo el equipo, esta mañana me he despertado, me he pesado y digo, ¡madre mía! Y esos kilos no estaban aquí antes, entonces, vamos a tener que afinar seis kilos para la Titan Desert, básicamente porque, en la espalda, el jabalí, el dromedario, va a llevar este pedazo de modem para retransmitir toda la carrera en vivo y en directo, con lo cual, con lo que hemos metido aquí, lo que hemos metido aquí, o afinamos un poco o no lo vamos a lograr. Así que hoy, ¡cómo perder seis kilos para la Titan Desert! A la de tres, a la de dos y a la de uno, ¡vamos para allá! Tú, locos, no os olvidéis de disfrutar que los fines de semana están para eso, pasa que, a veces, es complicado pronunciar bien, pero, ¡vamos para allá! Tú, a las cuatro y media de la mañana, haciendo una story, llegando todo borracho a tu casa. Presuntamente, hostia, nada, ¡qué impagable! Ni presuntamente ni nada, Joan, es que no sabías ni dónde estabas ayer. Sí, en casa, en casa, que llegué a casa. Mara santa, cuando he visto esa story, digo, digo, pero, pero, Joan, es que no podías, pero no podías ni vocalizar, sinvergüenza, es que… Y te digo una cosa, la tuve que grabar tres veces. ¡Puse! 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 Bueno, va, eh, nos… tú, va, vamos a salir a entrenar un poquito, que si no ya lo sabéis, que el jabalinchi se lía aquí, nos ponemos de charleta, nos ponemos de jiji jaja, y luego esto no hay quien lo aguante. Vamos a trincar esto por aquí, vale, eh, a ver, eh, no, a ver, eh, vamos, eh, eh, vale, grande, a ver, yo la he dejado cargando esta noche, con lo cual debería estar… ¡Cien por cien! ¡Grande, jabalinchi! Eh, y, a, vale, a, eh, u, eh, y, ay, se viene Titan Desert, y si no entrenamos bien, tío, las voy a pasar canutas, porque vamos con una pareja mixta, vamos con una chica, que está muy fuerte, y si no me pongo yo fuerte, ah, mmm, las voy a pasar putas, y sobre todo, no vamos a poder competir, y la idea es competir bien en esta Titan Desert. Estamos por encima de la Ronda del Mich, y vamos a ir a subir a la Ronda de Adal, y ahí, en la Ronda de Adal, es donde ya empalmamos, y, mmm, nos vamos para, nos vamos para las aguas, las aguas, colsarola, etcétera. Mirad qué pedazo de vistacas que tenemos por aquí, mira, 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 qué, uy, qué te agrada. Venga, vamos a probar de bajar por aquí, pasa que con la gravel no es fácil, ahora veréis que el sitio al que vamos es un sitio que más… ¡Uf! Aquí, hostia, cómo se ha caído esto de arenica buena. Es uno de los sitios donde normalmente le saco fotos a los grafitis, entonces veréis que es el sitio de los grafitis del jabalí. Chavales, aquí empieza, espera que lo giraré para mí, eh, lo giraré para mí, para que veáis la subidita de la muerte. El tramo que nos viene ahora es un tramo de que puede estar al 25%, uff, venga, uy, 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 no tengo claro, uff, no tengo claro que la vayamos a lograr con este desarrollo, eh. Venga, 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 uff, uy, 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 uff, 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 uff. Es la primera vez que lo subo con la bici de gravel y me cago en de nada. Venga, venga, va. Forlí, forlí, vamos. Venga. Venga, venga. Ay, 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 ay. Aquí probablemente estemos a un 26, 27%. Riñonada complicada. Aquí se pone complicado porque ya deja de ser asfaltada. Y hay raíces y con la de Gravel es complicado. Me estoy poniendo cachondo. Acabamos de subir, para mí, uno de los repechos más duritos que tenemos aquí en Barna. Creo que el máximo es un tramito que te pones al 27. Me he dejado la riñonada y la cuestión es que, claro, al final, la bici de Gravel que llevamos es monoplato y es un desarrollo que no es de mountain bike, sino que es más de carretera que mountain bike. Con lo cual, puta locura, espérate que voy a intentar enseñaros desde aquí. Desde aquí no se ve, pero claro, es toda esta subida, toda la subida de abajo, toda la subida que llega por aquí y llegando pues hasta ahí abajo a los grafitis. Venga, vamos para abajo. Vamos a ir para abajo. Venga, vamos para arriba. Ahora viene otra subida entretenida porque os voy a llevar a la calle donde vivía el jabalí, donde ha vivido el jabalí durante dos años. Hostia, ahora pega bastante rasca, eh. Mira, fijaos que la gente lleva abrigo y todo y en manga corta, ¿sabes? He hecho de menos vivir aquí, no en el día a día, pero sí para los entrenos, eh. Cómo me gustaba entrenar por la montaña. La verdad es que fui bastante feliz, eh, mientras vivía aquí. ¿Veis la subida acá o está demasiado lejos? Como, sí, sí, os veo perfecta, perfecto. Vamos a ir para allí. Uf, uf, ous, 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 uf, uf, venga, venga, venga. Va, que ya hay som. Venga, venga, venga. Vamos, vamos. Va, que ya hay som. Uh, uh, uf, vamos. Grande. Acabamos de subir otra de las subidas heavies. Esta además es en gravel. La puta madre que me va a parir, tú. Ows, ows, ows. Bueno chavales, ya sabéis En un mes tenemos la Titan Desert Y estos directos nos van a servir cada día De lunes a domingo De 2 a 6 de la tarde Dándole a la bici para entrenarnos Like si quieren más vídeos como estos Venga, Katibipi, vamos para allá ¿Hacemos un poco de bañerita en directo o qué? Vamos para adentro Ay, qué bien Ay, 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 qué costagrada Con ropa, sí hombre, claro O sea, si me pongo desnudo nos van a banear Tremenda tú la viste